¿Qué es la frecuencia del colectivo en el que usted viaja? Sí, es buena, sí, sí, es buena. ¿El estado de los colectivos es bueno? También, sí, sí. ¿Qué piensa usted del aumento? No sé qué decirte. Para mí era mucho porque yo salgo como la sube, y soy jubilado y tengo la parte esa para lo mínimo. ¿Y cuánto paga por ser jubilado? En vez de tres pesos, dos o diez. Sí, en vez de tres pesos, dos diez. ¿Y para usted el aumento se condice con el estado de las unidades, con el buen estado y el funcionamiento? Yo mucho no entiendo, pero para mí creo que está bien. Está bien. ¿Cree que se paga poco como pasaje? Sí, la lastima que el beneficio que traemos nosotros la sube, si no tiene la sube, es lo más. La verdad que es perjudicial para los trabajadores, lo único que veo es eso, porque los salarios no aumentan, los sueldos no aumentan, lo único que aumenta es los productos, el boleto, la verdad que es perjudicial. ¿Y vos creés que se condice el aumento con el estado de los transportes? Y la verdad que es un desastre, por ejemplo los trenes, viajo en tren y también es un desastre, la verdad que no. ¿Cuánto pagás de colectivo con sube? Lo pagaba dos pesos, ahora creo que se está yendo a tres, la verdad no sé muy bien todavía, pero sí, es mucho. Sí, saqué la cuenta y por un mes voy a gastar muchísimo. Y en parte sí. ¿Para vos el aumento es justificado? No. ¿Cuánto pagás con sube el boleto de colectivo? Antes unos 50 y ahora está 2.50, hace un peso igual. Y ahora, ayer por ejemplo lo que aumentó rápido, me tuve que venir de Escobar, gasté como 10 pesos en tres colectivos, no más, más todavía. Y salía de año nuevo y no tenía nada, así que... ¿Cómo ves el estado de las unidades y la frecuencia? Un desastre. No viene ni puntual, son un desastre, los colectivos están hechos pipas, no, horrible. ¿En tu caso para vos se condice el aumento de la tarifa de los colectivos con el estado de las unidades? Sí, me parece que sí, que sí. ¿Cuánto pagás vos con tarjeta sube? Porque yo estoy pagando 3 pesos. ¿Y a cuánto se fue? No, no, 3 pesos ahora, antes era 1.50, pero igual sí, es plata, gastar 3 pesos todos los días, más, pues ir y vuelta, es un montón de plata. ¿Cómo ves el servicio vos, el estado de las unidades y la frecuencia? Sí, en algunas líneas son buenas, en otras son fe, hay líneas que están copadas y las otras están todo hecho mierda, no, no respetan velocidad ni nada. O sea que es desparejo según en la línea en que viaje. Exactamente, sí.